El barrio de Once. Y salimos a recorrer las calles de este barrio donde conviven inmigrantes de distintas partes de Latinoamérica. Muchos se negaban a hablar con nosotros. ¿Te puedo hacer una pregunta o no? Señora, no. Gracias. Según una encuesta internacional de Ipsos, refleja que el 50% de los argentinos no aceptan a los extranjeros que se radican en el país. Lo insólito es que el multiculturalismo es parte del ser nacional. La mayoría de los argentinos tienen un abuelo o bisabuelo inmigrante. Hay una influencia muy importante de medios masivos de comunicación, formadores de opinión, básicamente de dos multimedia que en los últimos años han generado algún tipo de discurso xenófobo, discriminatorio y algunos dirigentes políticos, creo yo, irresponsables, que le echan la culpa de muchos de los males o de muchos de los problemas que tenemos al inmigrante. Y si uno se pone a analizar los datos crudos de la realidad, resulta que hoy, y según datos del último censo del año 2010, solo el 4,5% de la población es inmigrante. De estos, más del 80% son inmigrantes de la región. Y si analizamos la composición de la inmigración regional, hay datos que verdaderamente sorprenden. Los inmigrantes tienen una visión distinta, como nos comentaba el peruano Rómulo Orbez, propietario de este restaurante, Sabores, que se encuentra en pleno barrio de Once. Los problemas en general tenemos, como inmigrante, el tema de discriminación, que digamos, lo veo normal porque es en todos los países que pasa eso. En el mismo país que Perú también. Así que yo pienso que es el problema, el único problema. En su restaurante se dan cita extranjeros del Mercosur, y las opiniones están encontradas sobre el tema discriminación. Estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones, he trabajado en Perú también, y me ofrecen el espacio para trabajar acá también, yo estoy agradecido. ¿Sufriste algún tipo de discriminación en Argentina? No, para nada. Al menos en mi caso no. Acá es muy triste, acá la policía mucho nos discrimina, que nos dicen que nos vayamos a nuestro país, no nos dejan vender, nos tiran nuestras cosas, hay demasiado atropello. Cuando hay que buscar trabajo, por ahí no te dan, porque por culpa de uno no conseguís, a veces. El tema de alquileres también no te alquilan, porque piensan que el Perón es problemático. Pero lo cierto es que el flujo de inmigrantes aumenta considerablemente. Según la Oficina de Migraciones, en un año aumentaron un 57,65% el pedido de erradicación de ciudadanos de Bolivia, y un 54,33% de paraguayos. ¿Cuánto hace que estás en la Argentina? Hace dos años y medio. ¿Tu experiencia? ¿Qué tal es? Sí, 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 para qué todo bien, laburo. Hay una estabilidad mucho más que en Perú, es por eso más seguro. Ahora que tengo acá erradicando, tengo una familia, entonces es más que por eso que me quedo acá, erradicar acá. ¿Te querés quedar a vivir acá en la Argentina? Sí, por la estabilidad que tengo acá, viviendo acá, y es más tranquilo en el sentido del laburo y esas cosas. Y esa estabilidad hace que cada día más inmigrantes inician una nueva vida en Argentina. Y el que también decidió quedarse a vivir en Argentina fue un compañero nuestro que nos está acompañando aquí en el estudio, Brian Burns, él es corresponsal de CNN, corresponsal de CNN Internacional. Brian, un gusto estar con nosotros. Me estás comentando que hace 10 años que estás en la Argentina, te enamoraste del país, pero también te enamoraste de una Argentina y tenés chicos argentinos. Claro, tal cual, Carlos. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Estoy contento que están aquí en Buenos Aires, mi ciudad ahora. Sí, bueno, hace 10 años llegué aquí a Buenos Aires para tratar de ser corresponsal de extranjero. Primero fui al sur de Argentina, a Patagonia, para ser un guía de turismo. Después me quedé aquí en Buenos Aires trabajando. Conocí a esta mujer argentina, que ya es mi esposa. Y sí, tenemos dos hijos argentinos ya. Me gustó esto que dices que, mía Argentina, ya te sientes argentino. Estaba hablando con estos inmigrantes cuando estuve en 11. Algunos dicen que sí que se sienten bien, que fueron recibidos, pero hay otros que dicen que sienten un cierto rechazo, que se basa también en este estudio que dice Ipsos. Como periodista que cubrís este tema, indudablemente, ¿cuál es tu opinión? Bueno, como periodista, ya hice notas parecidas a tuyo, ¿no? Hablando con gente de diferentes países que viven en Argentina, más que nada la comunidad boliviana y paraguaya, que hay muchos de este país que viven aquí. Y, bueno, muchos dicen sí, sienten discriminados, ¿no? Vienen aquí porque no hay tantos recursos en su propio país. Vienen aquí para tratar de buscar su futuro, como dice en tu nota. Y, bueno, sí, hay problemas, ¿no? Pero la verdad creo que el gobierno sí está tratando de ayudarlas, a recibirlos. Ya sé, hace un par de años yo hice una nota sobre un programa que se llama Patria Grande, que ayuda a los inmigrantes de Mercosur, los países de Mercosur que vienen aquí para trabajar. Y, pero, obvio, hay gente todavía que no le gusta tener inmigrantes en su país. Y eso no es solamente cuestión de Argentina. Ya sé que está pasando mucho en los Estados Unidos también. Es un problema muy serio en Estados Unidos. Te voy a hacer una pregunta que me hacen muchísimo a mí los argentinos. Bueno, yo soy argentino, pero hace mucho tiempo que vivo en Estados Unidos, entonces me ven como si fuera medio extranjero. Me preguntan, ¿cómo se ve a la Argentina desde afuera? En el caso tuyo, que estás cubriendo lo que es Argentina para un medio internacional, CNN Internacional, no CNN Español, que nosotros tenemos un ángulo muy fuerte de lo que es Latinoamérica, pero CNN Internacional tiene una ambición, una visión mucho más global. Te hago la misma pregunta. ¿Cómo se ve Argentina en el exterior? Bueno, Argentina es muy famoso en el exterior por las cosas que todo el mundo sabe. Estamos hablando de fútbol, de las mujeres, de la comida y de la carne, ¿no? Pero obvio, es un país con mucho más de este. Y ese es mi trabajo cada día. Yo siempre trato de explicar un poquito más sobre Argentina por el resto del mundo. Es un país bellísimo, obvio. Hay una economía que está creciendo. Creo que muchos piensan que la economía ahora está en algunos problemas, pero muchos dicen que también está creciendo. Entonces, hay un buen futuro. Pero sí, es un desafío para mí para explicar mucho más de las cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Estamos viendo distintas fotografías de tus coberturas para CNN Internacional. Por ejemplo, CNN Internacional, ¿qué tipo de historias son que les interesa de Argentina? ¿Cuáles son las historias, o por lo menos, que a ti más te interesaron o más te impactaron cubriendo aquí desde Argentina? Bueno, creo que la primera nota que yo hice por CNN Internacional hace tres años ya fue sobre el caso de Marita Verón, la hija de Susana Trimarco. Una chica argentina que desapareció en 2002, creo. Y desde entonces su mamá está buscándola. Creían que ella era víctima de un red de trata de personas. Esta fue la primera nota que yo hice hace tres años. Y hoy, justo esta semana, hay noticias, nuevas noticias sobre este caso, que piensen quizás en la provincia de Córdoba, descubrieron un cuerpo y piensen lamentablemente que puede ser el cuerpo de Marita Verón, ¿no? Y ya sé que su mamá, Susana Trimarco, es una mujer maravillosa, está muy triste con esta noticia. Obvio, no está confirmada todavía, pero está muy triste, pero creo que también entiende que quizás ese es un otro paso y ella sabe qué pasó a su hija, ¿no? Entonces voy a continuar investigando y siguiendo esta noticia, ¿no? No puedo dejar de preguntarte este tema, este enfrentamiento que hay entre los medios con el gobierno de la presidenta Kirchner. Lo estaba diciendo, cualquier tema está relacionado con este enfrentamiento. Por ejemplo, esta nota de inmigración, cuando hablamos con el director de inmigraciones, me decía, no, que precisamente yo le daba este informe de Ipsos, que está esta visión del argentino hacia el inmigrante. Me decía, no, esto no es cierto. Son ciertos medios, mencionó a Nación y Clarín, que están contra el gobierno e inician este tipo de campaña. Tú, siendo un periodista extranjero que reside aquí en Argentina, ¿qué opinas de este enfrentamiento? Que lo notamos en esta cobertura durante estos cinco días, Horacio Verbisky, Sandra Russo, Lanata, todos hablan de este tema. Claro, existe. No puedo negar que existe, creo que ese viene un poquito de los medios y también del gobierno, ¿no? Para mí es un tema muy importante y también los gobiernos aquí en Argentina y en el mundo tienen que recordar que el rol de la prensa es para cuestionar, para hacer preguntas. Y no significa necesariamente que están criticando al gobierno, pero el rol de la prensa es para hacer preguntas. Y que yo veo aquí en Argentina en los últimos años, este enfrentamiento con la prensa solamente porque están haciendo su trabajo. Y lo ven como un cuestionamiento, como una agresión. Sí, y como periodista me parece mal este tema. Clarísimo. Brian Burns, un gusto. Seguiremos tu trabajo desde allá a Atlanta cuando yo regrese. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a todos. Café CNN, la mejor manera de comenzar tu día. De lunes a viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!